precisamente le pide el equipo que nos grave, debido a lo muy chayoteados que están, lo muy tendenciosos que son en esos medios de comunicación corporativos, las muy marcadas líneas que tienen, aquí en Sin Censura hemos decidido presentarle a usted las que para la mesa editorial de nuestro equipo de Sin Censura son las noticias más importantes. Y comenzamos con estos nuevos ataques que lanzó el gobierno de los Estados Unidos y de Gran Bretaña a instalaciones Jutis, ahí en el Mar Rojo, también, bueno, que están, usted sabe, ahí en Yemen intentando bloquear el Mar Rojo, como protesta al genocidio en la Franja de Gaza. Es decir, pues todo mal, ¿no? Mire, de la forma más desafortunada, con el dinero de los contribuyentes acá en Estados Unidos y allá en Gran Bretaña, bombardean estas instalaciones Jutis y no creen que, pues, cuesta tres pesos, ¿no? Que cuesta tres centavos de dólar o no sé, ¿no? Una libre esterlina a bombardear esas instalaciones Jutis. No, no, señoras y señores, pero para nada, le sale una buena lana, pero buena, buena lana, ¿eh? No crea que... Y eso, pues lo estamos pagando todos los que vivimos y trabajamos, ya sea aquí en Estados Unidos o allá, si es la neta. Mire, aunque usted sea indocumentado, usted paga impuestos, ¿cierto? Bueno, pues, lo que usted paga de impuestos se está utilizando para bombardear estos señores que ni FUNIFAC, ni con Estados Unidos, ni con Gran Bretaña. Claro, dicen, es que no me llegan mis paquetes de Amazon, los británicos, los estadounidenses. Neta. Mientras, por supuesto, no están matando de forma sistemática a niños, niñas, a mujeres embarazadas ahí en Gaza, el Estado de Israel en este genocidio que, pues ya, tiene que detenerse de alguna u otra forma. Le quiero comentar también que se la persinó el gobernador fascista de Texas, Greg Abbott, la Corte Suprema de los Estados Unidos, o la Suprema Corte de Estados Unidos, nos avaló el cortar el cable de navajas. Mire, por alguna razón le llaman en las traducciones o le llaman ellos alambre de púas. No, mire, pongan, déjenme si quiere la imagen por ahí. No es alambre de púas, no la chinguen. Son alambres de navajas. Son navajas, no son púas. Son navajas con las que se han cortado muchos niños migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos con sus papás. Y todavía el muy fanático, infame y asqueroso de Greg Abbott salió a decir que no le va a hacer caso a la Suprema Corte. Que él tiene derecho de defender a Texas y tiene un derecho constitucional de defender a Texas. Y salieron los ultraracistas a asegurar que apoyan a Greg Abbott. No tienen ni idea de lo que verdaderamente pasa acá en Estados Unidos, de la crisis laboral que existe por falta de mano de obra en estos momentos. Sí saben, pero como que no se quieren dar cuenta. Cuando van ellos a la farmacia, se dan cuenta de que son las filas cada vez más largas porque no hay personal. Lo mismo en restaurantes, en servicios, porque no hay gente que pueda realizar este tipo de labores. Pero bueno, para ellos es una invasión y les molesta mucho los inmigrantes. Uno les pregunta, oye, ¿pero a ti directamente en qué te ha afectado que llegue un inmigrante indocumentado? ¡No! ¡Están quitándole el trabajo a otros estadounidenses! ¿Te lo quitaron a ti, cabrón? Eso es lo que les preguntan, ¿no? ¡No, pero! ¿Conoces a alguien al que se lo hayan quitado? ¡No, pero vienen a violar y a matar! Y decir, a ver, ¿a ti te han violado, cabrón? ¿O a alguno de tus familiares? Y siempre se quedan en la misma. Dicen, no, pero sabemos que lo han hecho. Es puro racismo, pues, de estos hijos de su mal dormir, que además de todo son abuelas de ignorantes. Y pues ahí se está burlando de ellos, Greg Abbott. Greg Abbott está muy feliz ahí, carcajeándose en Texas. ¡Ja, ja, ja! Con esto Trump me va a nominar como su candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Burlándose de los racistas. Este aprovechándose, ¿no? Este sabe lo que es. Este malvadón. Y hablando de cosas interesantes, la Suprema Corte de Justicia de acá de los Estados Unidos falló en contra de los fabricantes de armas, pero es solamente una de tantas batallas, ¿eh? Es una de tantas batallas que yo considero sería una de las únicas formas en las que vamos a poder encontrar a este tipo de personajes. Así de sencillo. Y a mí le quiero comentar que, pues, se reunieron, según reporta la revista, la cada vez más empanizada revista Proceso, se reunieron una vez más la doctora Cleve Sheinbaum y Xochitl Galvez con el embajador estadounidense Ken Salazar. Por cierto, que en unos momentos más allá con mi queridísimo Vicente Serrano que está en el deck y yo te lo voy a presentar, pero antes de que me termine con las noticias más importantes, vamos a presentar la respuesta que le da Roy Campos a Xochitl Galvez luego de que se aventó esta infamia. Xochitl Galvez fue con Ciro Gómez Leiva. Ya ni siquiera puede convencer a Ciro Gómez Leiva a decirle que, pues, las encuestas están muy cuchareadas, que Claudia Sheinbaum pagó 10 millones de, que le dijeron que había pagado 10 millones de pesos a las encuestas para cucharearlas y que, pues, no tiene nada de malo de que alguien como Sergio, no me acuerdo cómo se apellide este cuate, o Aldo, no sé, Aldo Fulanito, los que detentan esta casa encuestadora llamada México Elige, panista, pues sean parte de su campaña. No importa que hayan quedado exhibidos por Gilberto Lozano. Lo que importa es que, según ella, Claudia Sheinbaum sí cucharé a las encuestas. Mira nada más. México Elige fue una encuestadora seria. Me pone a 10 puntos. No lo es, pero Santa está, Aldo está trabajando con ustedes, está bien, está en todo su derecho. Que con eso dicen que la descalifican, dicen, pero... Pero Mitowski trabaja con Claudia. Roy Campos trabaja con Claudia. Ustedes tienen un contrato, un convenio. Roy Campos trabaja con Claudia. Mira, muchos de ellos trabajan, tienen contratos de hacer encuestas. Yo, por ejemplo, yo no tengo un contrato de hacer encuestas. Mira, un par de encuestadores me dijeron que les ofrecieron un monto de 10 millones de pesos para hacerles encuestas y nada más para cooptarlos, porque ni siquiera les interesa. Porque Sergio Zaragoza y Aldo Camposano tuvieron el valor de decir que iban a... Bueno, que Aldo Camposano iba a trabajar contigo. Él trabaja conmigo en la parte del Facebook, donde, por cierto, estoy muy bien en redes. Ahí sí le gano. Pero nadie más. No, no, nadie le va a decir que hay otros encuestadores trabajando con otros equipos de campaña. Nosotros tenemos muchas, pero no tenemos la forma de comprobar. Ah, eso, Chile. Hacen la de decir, ya ni siquiera a Ciro Gómez Leiva le hace circo a sus tonterías. Por cierto, que donde sí está ganando el PAN es en Guanajuato. Dieron a conocer que el cierre de las pre-campañas, el PAN lleva 12 puntos de ventaja sobre Morena y sus aliados. Ahí sí sigue ganando el PAN en Guanajuato, ¿no? También le quiero comentar que Luis Donaldo Colosio Jr., Jr., pues, se acaba de destapar como aspirante de movimientos en Ciudadano al Senado. Y un desconocido por ahí que se llama Jorge Álvarez Maínez, acaba de nombrar a Patricia Mercado, esa que llora mucho por el porfirito, como su coordinadora de programa de gobierno. A ver si también incluyen ahí a Edmundo Jacobo, el porfirito del INE. Si ya la incluyó a ella, pues, seguramente lo puede incluir al otro. También ya salió otro mensaje de la Sucena Oresti que estaremos platicando, en el que siembra más dudas y en el que se consagra aún más como Chayucena Oresti. Le quiero comentar que el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el fiscal encargado del caso Ayotzinapa. Hoy da a conocer una serie de datos muy importantes en la mañanera. El Poder Judicial y la Secretaría de Gobernación hablan del daño inconmesurable al liberar a ocho militares relacionados al caso Ayotzinapa. Y, pues, Adrián LeBarón habla de la liberación de cuatro, de dos de los cuatro, pues, de las dos de las cuatro personas que pertenecen a su familia. Y un video muestra una nueva agresión de comerciantes en la marquesa contra turistas. Estas son las noticias más importantes para la mesa editorial de Sin Censura. Y ahora sí, con muchísimo gusto, saludo a mi compañero y amigo Vicente Serrano, a quien abrazo a la distancia, Vicente. Primero, muchas gracias por tu apoyo siempre, por ser mi hermano, por tener este cariño inconmesurable. Te mando un abrazo, querido Vicente. Espero que ya esté el clima mejor por allá, en esa zona del país, mi querido Toño. Espero que estén bien los niños. Y, bueno, pues, un abrazo también para ti. De eso se trata, mi querido Toño, de eso se trata. Todos somos incendios.